Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Las disculpas por ahí, ¿verdad? Que ya son las nueve y dos, pero estaba cerrando pues ahí, ¿verdad? En el otro curso, ¿verdad? Como se los comenté al inicio, pues termino un curso de ocho a nueve e inicio con otro, ¿verdad? Por eso pues por ahí me retraso a veces unos minutitos, pero no más de dos, ¿verdad? Si es que ya estamos por acá para comenzar la clase de este día. Este día terminamos ya lo que es la primera sección de este curso de Excel avanzado. Veamos quiénes están ya por aquí conectados. Ingrid, Marilyn, Diego, Katherine. Jessica, Diego, Gisela, no ha entrado todavía Juan Carlos, no veo a Juan Carlos, Andrea, Elena. Bueno, pero ya hay más de diez, ¿verdad? Ya hay más de diez, así es que vamos a comenzar la clase de este día porque el tema para este día, ¿verdad? Trabajar todas esas funciones que tenemos que hacer nos va a llevar un poquito de tiempo. Voy a comenzar ya. mencionarles, ¿verdad? Que he tenido dos bajones quizás de internet porque se me ha, al menos en la clase anterior, en el curso de ocho a nueve, pues dos veces me sacó de la clase, ¿verdad? Y, pero así, ¿qué? Un minuto quizás y al minuto, pues gracias a Dios ya logré ingresar, ¿verdad? Entonces se los comento por si me pasa lo mismo. Bueno, está lloviendo, no tan fuerte, pero está lloviendo por acá, pues podríamos decir que a lo mejor por la lluvia, ¿verdad? Ustedes saben que cuando lleven tenemos esas fallas en el servicio de internet. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Nada más, pues esperar, ¿verdad? Que se nos restablezca el servicio y poder continuar, ¿verdad? Ya que, como les comento, pues es rápido que me deja ingresar de nuevo. Estoy cerrando por acá unos libros del curso anterior, pero aquí tengo ya descargada la plataforma que nosotros, la plantilla, perdón, que nosotros vamos a utilizar en esta noche. Vamos a ver la información acá y comenzamos, ¿verdad? Espero que los que ya la tengan por ahí descargada, pues que puedan ya estar listos ahí, ¿verdad? Con su plantilla, en su equipo que usted trabaja, en la computadora, o en lo que sea que usted lo va trabajando para que lo pueda hacer, ¿verdad? Y los que lo hacen después, como comentaban algunos el día de ayer, ¿verdad? Que lo hacen hasta después viendo el video, pues también, ¿verdad? Que lo puedan trabajar después. Veamos entonces. Perdón. El objetivo de la lección 1.4. Ya llevamos cuatro temas. Terminamos la primera sección. El próximo lunes, ¿verdad? Estos cursos son de lunes a jueves. Mañana no tenemos clases. El próximo lunes iniciamos ya con lo que es la segunda sección. Recordarles también que tienen que terminar ya la primera sección en cuanto a los laboratorios, ¿verdad? Estos cuatro laboratorios cortos ya los tienen que dejar resueltos a más tardar este día para que ya el lunes, pues comiencen ya con los laboratorios de la segunda sección. El objetivo es lograr que los participantes conozcan y utilicen la anidación de funciones para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. Dice que la anidación de función de indirecto y concatenar es otra forma de utilizar la función indirecto. Es anidarla con la función concatenar. La función indirecto ya la venimos viendo y la función concatenar la estuvimos trabajando el día de ayer. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la que se unen datos. El día de ayer estuvimos uniendo, también extrayendo letras, y estuvimos uniendo con el signo de concatenar que utilizamos en Excel para concatenar, uniéndolas con números que digitamos en otra hoja de cálculo. Por ejemplo, dice, el usuario debe de escribir una marca de celular y de acuerdo a la marca Excel debe extraer los modelos correspondientes. Esto lo logramos específicamente con una lista de validación y con la función indirecto, que es con la que vamos a hacer referencia a la celda donde tenemos los nombres. Pero antes de todo esto, tenemos que guardar los nombres de los, todas las, los modelos de los celulares con el nombre de la marca del celular a que pertenecen. En base a estas dos variables, que son marca y modelo, Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Una descripción detallada de acuerdo al precio, al color, a la memoria, al microprocesador y a las existencias que se tienen. La sintaxis de la función que vamos a utilizar, pues es la función indirecto, ¿verdad? Haciendo referencia a la celda a donde tenemos sustituir, con la cual vamos a quitar los espacios. Sustituir también la estuvimos trabajando el día de ayer. Nosotros vamos a quitar los espacios de los nombres de los modelos de los celulares. Miren, porque aquí ya lo tenemos como en realidad son las bases de datos, ¿verdad? Aquí ya no tenemos así como allá que teníamos Excel básico unido para no tener que después sustituir ese espacio. Pues aquí ya tenemos los modelos de celulares con su respectivo espacio. Pero, ¿qué sucede? Que yo estos nombres con ese espacio no los puedo guardar en el, en el cuadro de nombre. No le puedo asignar a esta celda, ¿verdad? El nombre de este modelo de celular con este espacio. Necesito utilizar la función sustituir para yo quitarle el espacio y asignarle un guión para que no me, no tenerlos acá en la base de datos con dichos, unido toda la palabra, ¿verdad? Más que este lleva el modelo, lleva esa otra palabra y lleva ese número, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Sigamos por acá leyendo, dice indirecto, ¿verdad? F11 concatenado con PRE, donde PRE hace referencia al modelo del celular, específicamente del precio. Miren, vamos a utilizar abreviaturas para guardar los precios, el color, la memoria, el microprocesador y las existencias. Dice que el argumento F11 hace referencia a la celda F11, donde se ha utilizado la función sustituir para quitarle los espacios y colocarle el guión bajo. Para quitar el espacio, dice que lleva el modelo del celular seleccionado, que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Esta descripción son las abreviaturas que vamos a utilizar, ¿verdad? Podemos poner solo PRE, sin la C, para referirnos al precio. COL, para referirnos al color. Ahí es como nosotros lo queramos hacer. Ya en el administrador de nombre, pues tenemos que tener ahí guardado, ¿verdad? Todo lo que son ese listado, esas características de esos celulares, para poder realizar esa consulta acá. De manera que nosotros al colocar acá un nombre de celular, acá podamos ver los modelos y acá podamos ver el precio, el color, la memoria, la capacidad del micro, ¿verdad? Y las existencias disponibles. Voy a comenzar entonces a hacer todos esos procesos, ¿verdad? Si alguien tiene dudas, lo está trabajando o lo va a trabajar después, pero tiene alguna duda, pues entonces ahí nos puede escribir en el chat o puede activar en su micrófono, ¿verdad? Para que yo vuelva a hacer un proceso o para que le explique de por qué se hace así, ¿verdad? Bueno. Lo primero que voy a hacer es trabajar acá en la tabla, ¿verdad? O en la base de datos, miren. Y es asignándole a los modelos la marca del celular. Vamos a ver qué dicen por aquí. Han estado escribiendo en los grupos porque han tenido... Adri dice, no sé si será Adriana o qué, Adri dice por ahí, ¿verdad? Este, que no puede conectarse porque está lloviendo bastante fuerte y de hecho pues hay pocos participantes conectados y quizás algunos pues no los deje entrar, ¿verdad? A la plataforma. En el grupo anterior también hubieron dos que reportaron que tenían fallas en su internet por la lluvia y por eso no se conectaron. También, de nuevo, aprovechando, ¿verdad? Ese mensaje, recordarles que cuando ustedes no puedan conectarse por la situación que sea, que escriban ahí en el grupo para que a usted le quede pues constancia de que usted reportó que tenía un problema y por eso no se conectó, ¿verdad? Continuamos entonces, miren, todos estos modelos de celulares de la marca Samsung, todo ese rango de celda se va a llamar como la marca de su celular, Samsung. Como en mayúscula está, pues en mayúscula lo voy a establecer. No es de uno en uno. Si usted selecciona uno, 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 el nombre no se lo va a mostrar. Este es un rango de celda, ¿verdad? No es una celda, es un rango de celda. Los modelos de los Galaxy pertenecen a la marca de celular Samsung. Entonces le asigno el nombre de Samsung para que cuando yo escriba el nombre de la marca Samsung, me pueda la función indirecto mostrar los modelos disponibles. Todos estos modelos de celulares se van a llamar como la marca de su celular, LG, ¿verdad? O LG, como queramos decirle, miren. El LK10 por sí solo, el LK8 por sí solo, no lo va a llamar, ¿verdad? El nombre de LG. Es completo todos los modelos. Lo mismo voy a hacer con cada uno de ellos. Miren, todos estos modelos de celular, todo ese rango de celda se van a llamar Motorola. Todos estos se van a llamar Sony. Ese rango de celda, ¿verdad? Se llaman Sony. Y este otro rango de celda se va a llamar Apple. Ahí los tenemos. Vamos a revisarlos en el administrador de nombres. Fórmulas, administrador de nombres. Ahí está Apple, LG, Motorola, Samsung y Sony. Dos, cuatro, cinco. Estamos bien. Con eso ya nosotros podemos venir y crear nuestra lista. ¿A dónde voy a hacer la lista? Pues específicamente acá, donde dice modelos. Los modelos son los que no quiero yo estar buscando, sino que quiero ya tenerlos con la lista de la herramienta validación de datos. Lista. Y aquí la hago. Igual, indirecto. No es con las referencias de las celdas, sino que de dónde están los modelos. Si no, utilizando la función indirecto con la celda, a dónde voy a escribir. Porque ahí dice el usuario debe escribir una marca de celular. Cierro paréntesis. Indirecto de 7. Hay un error. ¿Cuál es el error que el programa me indica que tengo? Pues que no tengo datos, ¿verdad? No tengo datos en la celda de 7. Entonces le hacemos clic en sí que deseamos continuar. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar la lista? Nada, porque no hay ninguna marca de celular. Entonces escribo Sony. Y aquí se tiene que activar la lista con los modelos disponibles para la marca Sony. Escribo Samsung. Y ahí se tiene que activar la lista con los modelos de celular Samsung. Escribo, vamos a ver, Apple. Y ahí se tienen que activar los modelos de celular de esa marca. Igual, ¿verdad? Probamos que cada uno funcione. Porque a veces lo hacemos y cometemos algún error a la hora de digitar los nombres aquí. Una letra de más, pues ya no llama, ¿verdad? Porque ya no es el nombre que debe de ser. Aquí están los modelos de LG. Probamos con el Motorola. Y ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos los modelos para el Motorola. Entonces tenemos bien la lista. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a hacer el siguiente paso que es asignarles los nombres ahora a la celda, ¿verdad? Con los cuales la función indirecto los va a llamar. Por ejemplo, vamos a comenzar. Esto lo voy a hacer de una marca de celular. De un modelo de celular de cada una de las marcas porque son bastantes, ¿verdad? Y hay que guardar lo que es el precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Como no puedo dar espacio, lo que voy a utilizar para separar las palabras es el guión bajo. Miren, el precio, ¿verdad? Acá donde está el precio, donde están cada característica, es a donde lo vamos a hacer. Este 450 que se encuentra en la D5, pues la celda ya no se va a llamar D5, sino que se va a llamar Galaxy. Guión bajo, hice, guión bajo, 1, guión bajo, vamos a ver, le voy a poner la abreviatura de pre, nada más. Lo voy a dejar solo así. Precio, miren. Ahí está. Esta celda ya no se llama más D5, sino que Galaxy, guión bajo, ICE, guión bajo, 1, guión bajo, pre. Voy con la siguiente. Galaxy, guión bajo, guión bajo, 1, y ahora el color, col. Miren, para hacerlo mucho más corto, porque es repetitivo lo que tenemos que hacer, Galaxy, guión bajo, 1, este es solo para el modelo 1, guión bajo, EXIT, ENTER. Vamos ahora con la memoria, Galaxy, guión bajo, ICE, guión bajo, 1, guión bajo, MEN, para llamar la memoria, y el micro, Galaxy. Micro, únicamente así lo voy a dejar con hasta la C, para hacerlo mucho más abreviado, miren. Ahora ya tengo guardado, ¿verdad? El primer modelo de celular de la marca Samsung, el precio, el color, la existencia, la memoria, y el microprocesador. Voy a pasar a hacer el primer modelo de la marca LG. Este, pues, es más corto, bueno, este, de hecho, este, no lleva guión bajo, ¿verdad? Porque solo le vamos a poner, miren, ah, bueno, acá sí, porque no es la marca. Ya me había alegrado, y aquí tenemos que ir poniendo la G minúscula, porque ahí está minúscula, miren. Entonces, este va a ser, al revés, el G, guión bajo, acá, 10, guión bajo, y tenemos que tener en cuenta que la abreviatura que le pusimos al modelo Samsung, esa misma abreviatura le vamos a colocar, porque si no, el del modelo Samsung lo va a reconocer, el del modelo LG no lo va a reconocer, ¿verdad? Cuando nosotros seleccionemos el modelo LG K10, si yo aquí le pongo una C o otra letra, o solo le pongo PR, entonces no va a entender que estoy haciendo referencia al precio. En esta abreviatura, así, todos los modelos de los celulares, de la marca que sean, deben de llevar la misma abreviatura para que la función indirecta, para que la función indirecta los pueda llamar. El G, guión bajo, acá, a 10, guión bajo, all, miren. Vamos con las existencias, el G, guión bajo, o, 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 deshacer. Aquí, ¿verdad? O, y en el otro también, aquí lo escribí, blanco, quiere decir que en este no me agarró, miren, yo bien emocionada. El G, guión bajo, K, 10, guión bajo, y este es el color. Cuando vengo a activar la celda, a veces ya se me olvida, pues, activar aquí en el cuadro de nombres, ¿verdad? Se me olvida activarlo y por eso me quedé escribiendo ahí en la celda. Guión bajo, K, 10, guión bajo, Existencia, le pusimos la S, ¿verdad? Si no, cuando cambiemos, pues, como les digo, ahí uno dice, y este, ¿por qué me da en el Samsung? ¿Y por qué no me da en el G, o por qué no me da en Motorola? Y es cuando uno va, se va a dar cuenta, porque la función, pues, va a ser la misma. ¿Verdad? Y llegamos al último, que es el micro. Hasta ahí, miren, ya tenemos dos modelos de celulares, de los cinco que son. Voy a agregar este Motorola, Droid, y después vamos a ver el video, y después vamos a comenzar a hacer las funciones, porque la hora no nos va a alcanzar para guardarlo todo, ¿verdad? Pero con que tengamos ya un ejemplo de cada modelo, vamos a ir siempre corroborando que estén por acá, miren, todos los que están ya agregados, las listas, ¿verdad? Aquí tenemos la Sony, Samsung, Motorola, LG, y aquí todos los del Galaxy, modelo 1, todos los del LG, el modelo K10, Call, Existencia, Memoria, Micro, Precio. Vamos a hacer el siguiente, entonces, el Droid. Vamos a ver, Droid, guión, bajo, 1, guión, bajo, pre, Droid, guión, bajo, 1, guión, bajo, call, vamos a ver. Debe introducir una referencia válida, ¿qué pasó aquí? Me generó. Si lo ponemos también, miren, mayúscula, minúscula, no nos lo va a reconocer, inclusive en eso, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado. Si uno lo ponemos mayúscula y el otro se va minúscula, no nos va a funcionar. Existencia. Droid, guión, bajo, 1, guión, bajo, memoria. Vamos al último, que es el microprocesador de este modelo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ahora sí tenemos ya tres modelos de celulares. Vamos a ver el video. Ahí van a estar las funciones, ¿verdad? Y posteriormente los continuamos. Ya venimos a llenar todo esto y agregar otros modelos para que podamos ver esa consulta, ¿verdad? Vamos a... Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto, la función concatenar, la función sustituir y la lista con validación de datos. A través de este ejercicio vamos a utilizar cada una de estas funciones. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos en la hoja 1 la base de datos donde tenemos marcas y modelos de celular. Dependiendo de esto, tenemos lo que son las características del precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Entonces, para resolver este ejercicio dice que el usuario debe describir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos de celulares correspondientes. Para que Excel pueda extraer los modelos correspondientes, debemos primero asignar un nombre a ese rango de celdas. Por ejemplo, todo este grupo de modelos de celulares pertenecen a la marca Samsung y ya les asigné el nombre de Samsung. Previamente a este video he estado trabajando en la asignación de nombres a las celdas y a los rangos de las celdas por cuestión de tiempo. Mira, este grupo de celdas se llama LG. Este otro se llama Motorola, Sony y así sucesivamente. Muy bien, si ya tenemos esto establecido, podemos crear nuestra lista con validación de datos con lo que es la función indirecto. Y la voy a hacer aquí. Aquí vamos a escribir la marca. Por ejemplo, voy a dejar ya establecido el nombre de la marca del celular y me vengo a lo que es la pestaña datos, validación de datos, configuración, lista y la voy a crear con la función indirecto. Haciendo referencia a la celda donde voy a escribir las marcas de los celulares. Excel va a extraer cada uno de los diferentes modelos dependiendo el nombre que escribamos. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte de este ejercicio. Ahora tenemos que utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda que la función sustituir lo que hace es quitarme algo que yo quiero del texto original. Ese puede ser espacio, ese puede ser punto o ese puede ser guión. En este caso necesito que la función sustituir me quite lo que es el espacio entre los modelos de celulares y me agregue lo que es el guión. ¿Para qué voy a utilizar ese guión? Ese guión lo vamos a utilizar a la hora de asignar los nombres a las celtas. Recuerda que no podemos poner espacios. Entonces utilizo el guión bajo para que las palabras no queden unidas. Sustituir el espacio por el guión. Cerramos paréntesis y aceptar. Mira, ahora cada vez que cambiemos el modelo del celular, la función sustituir va a unir lo que es el modelo con cada uno de los estilos. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar anidada con lo que es la función concatenar, dependiendo del resultado que me dé la función sustituir. Para esto, tengo que asignar de nuevo el nombre a las celdas con cada una de estas características. Igual, ya hice algunos ejemplos para tener un poco de variedad a la hora de mostrarte el resultado. Únicamente tengo lo que es el modelo Galaxy. Miren, aquí están cada una de sus características. Voy a mostrarte entonces cómo hacer un ejercicio de estos. Lo voy a hacer con... Tengo el primero que es el del modelo del Samsung, el modelo del LG. Lo voy a hacer entonces con el modelo Sony. Selecciono y me vengo a asignar un nombre. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a agregarle las características? En este caso, ¿verdad? Que es precio. Voy a agregar estas iniciales. Y donde dice se refiere a... Voy a agregar lo que es el valor del precio. Aceptar. Este proceso es repetitivo. En el caso de la memoria, se refiere a... La memoria es esta. Aceptar. Voy a hacerlo también con las existencias. Se refiere a... Tenemos cero existencias de este modelo de celular. Lo puedes hacer también a través del cuadro de nombre. Me voy a agregar lo que es el microprocesador. Es este. Creo que me falta el color. Lo voy a hacer con las iniciales Col. Y el color de este estilo es blanco. Muy bien. Ahora que ya he agregado cada una de estas características y les he asignado un valor. Vamos a ver la resolución de este ejercicio. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. 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 Haciendo referencia a... El valor que me da la función sustituir. Ahora lo voy a... Concatenar... Con... La referencia de las celdas a las cuales les asigné nombre. Es probable que nos dé este resultado. Porque este modelo de celular... Aún no tiene asignado lo que son los nombres de celdas. Veamos. En este caso, mira. El resultado es 450 el precio de este modelo de celular. Quiere decir que en el caso de las celdas que aún no... De los modelos de celular que aún no hemos guardado, no podemos ver su resultado. Te lo voy a mostrar de nuevo. Indirecto. Agregas la referencia de la celda. Sustituir. Agregas el logo o el icono con el cual concatenamos, ¿verdad? En este estilo de función concatenar. Y luego abres comillas, pones el guión y pones las iniciales con las cuales asignaste el valor a las celdas. En este caso, el modelo es blanco y así sucesivamente tienes que ir llenando cada una de estas características con la función indirecto y la función concatenar. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzada. Muy bien, ahí tenemos el video de la clase, ¿verdad? Y ya pues aquí lo comenzamos, así es que vamos a darle continuidad. Ya tenemos acá nosotros nuestra lista, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar aquí del modelo porque si no me van a salir ahí al hacer la fórmula referencia porque no he llegado hasta el Motorola, ¿verdad? Está únicamente guardado el Samsung, el Ging. Ah, bueno, sí, ya tengo el primer modelo de Motorola, ¿verdad? Tenemos que escribir los nombres tal y como están en la base de datos. Este es al que ya le asigné. Acá voy a hacer ahorita la función sustituir, ¿verdad? Sustituir cada uno de estos espacios. Igual sustituir. Telda de nueve, punto y coma. Abrimos comillas. ¿Qué es lo que queremos sustituir en este caso? El espacio, ¿verdad? Entonces damos el espacio adentro de las comillas. Cerramos comillas, punto y coma. Abrimos de nuevo comillas. Ese espacio que va a quitar lo queremos sustituir por un guión bajo que ya incluimos o agregamos a la hora de que asignamos los nombres a las celdas. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y ahora tenemos el nombre, ¿verdad? A ver, aquí lo voy a hacer. Tenemos el nombre, ¿verdad? Del modelo del celular tal y cual nosotros lo guardamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues acá, ¿verdad? Con la función indirecto, lo que vamos a hacer nosotros es unirle a este nombre de modelo de celular. Le vamos a unir la abreviatura que inclusive le asignamos, ¿verdad? A la hora que lo guardamos refiriéndose al precio, refiriéndose a la memoria y a cada una de estas características. Vamos a ver... Comenzamos entonces. ¿Saben qué hacen en muchas bases de datos? En muchos sistemas así de consulta, lo que hacen es simplemente ocultar. Bueno, se oculta esa función, ¿verdad? Y eso le va a hacer así como más atractivo porque la gente se pregunta y ahí a dónde está la unión, a dónde está haciendo la referencia, ¿verdad? Solo los que son un poquito así como más curiosos, pues ya se detienen a ver y dicen, ah, está incluyendo en la función una celda, la cual aparentemente no tiene nada. Pero sí lo tiene, ¿verdad? Si nosotros combinamos las celdas, como en este caso, siempre va a ser, ¿verdad? Siempre voy a llamar o incluir en esta celda lo que es la primera, ¿verdad? Porque si yo quito la combinación que he hecho, la función no se encuentra en la D, sino que se encuentra en la C11. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Yo la combiné para que pudiéramos ver ahí, ¿verdad? Todo lo ya unido, el nombre completo que nos muestra. Y la ocultamos, ¿verdad? Entonces, venimos con la función indirecto y hacemos referencia a la celda, ¿verdad? C11, ¿verdad? Si por no tener nada agregamos una que no está, pues nos va a generar el error, pero luego la buscamos, ¿verdad? Ahora, indirecto, concatenar, abrimos comillas, ponemos el guión que le falta a ese nombre de la celda Y la abreviatura de precio que utilizamos Cerramos paréntesis, miren Y ahí nos indica, ¿verdad? Que el precio de este marca celular, marca Samsung modelo ¿Verdad? Y saben qué es lo bonito de esto? Que acá, pues, en la lista, los modelos, no necesitamos que los nombres estén unidos, ¿verdad? Vuelvo a mencionarlo como cuando hicimos el ejemplo de Excel avanzado Pero como así se inicia en estos cursos, ¿verdad? Mostrando primero cómo se hace y después, pues, mostrándoles otras técnicas Que podemos utilizar como esta función Y, pues, si no queremos que se muestre, ¿verdad? Únicamente la ocultamos Solo estamos pendientes qué función es, ¿verdad? La podemos a lo mejor remarcar, ¿verdad? Nada más, vamos a ver No me agarra ese estilo Solo le podemos poner como alguna marca Hoy sí Y podemos hacer su letra así, ¿verdad? Como blanca Aunque siempre se va a ver acá en la barra de fórmula Pero si nosotros presentamos un sistema de consulta así, pues No se va a identificar a simple vista a dónde está ¿Verdad? La función sustituir Y es más, algunos se hasta reducen Ya van a ver la otra semana Tengo otro ejemplo en donde en la columna A Está bien angosta, ¿verdad? Pero allí está una función que nos permite Que al hacer la búsqueda se realice en varios años Muy bien, continuamos Aquí no podemos arrastrar la función, ¿verdad? Porque en el caso de esta característica del color Ya no es el precio Sino que es el color, ¿verdad? Entonces la hacemos de uno en uno Y así pues hasta lo practicamos Igual, indirecto Referencia a la celda C11 Con catenar Abrimos comillas ¿Y qué vamos a escribir aquí? Col, ¿verdad? Porque esa fue la abreviatura que utilizamos Para el color Vamos a ver ¿Qué es lo que me...? Ah, el guión bajo no se lo puse Ese es el error, ¿verdad? Que no encuentra Porque le hace falta el guión bajo Ahí está ya el color de este modelo de celular Vamos al siguiente Igual Indirecto C11 Con catenar Abrimos comillas Guión bajo Y para el caso de la memoria Pues Utilizamos esas abreviaturas ¿Verdad? Cerramos Paréntesis Ah, me faltaron las comillas Si algo nos falta Ya sabemos que nos genera Error, ¿verdad? Ahora Pero ¿Qué sucede si yo aquí cambio de modelo de celular? Por ejemplo, al 3 ¿Verdad? Podríamos pensar que ese es un error Que no nos está funcionando Y en realidad no es un error Ni que no nos esté funcionando Lo único que Para este modelo de celular No hemos hecho el proceso De asignarle el nombre A las celdas Cambiemos a La marca ¿Verdad? De celular Vamos a ver los modelos de los LG En este caso Ya trabajamos lo que es el modelo LG K10 Vamos a sacar estas otras características Igual indirecto Concatenar Concatenar Comillas Guión bajo En este caso Micro creo que lo pusimos así Ahí está El microprocesador Y nos queda lo que son Las existencias Igual indirecto Concatenar Comillas Y a las existencias Si no me equivoco Le puse la S Si Cerramos Y ahí está De los modelos de los celulares Que nosotros ya tenemos asignadas ¿Verdad? Los nombres de la celda Pues entonces los vamos a ver Que funcionan Ahora Bien Nos hace falta Pues el mayor trabajo En estos sistemas Es estar guardando Este Vamos a ver ¿A quién le está generando Este error? Hola 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 Siempre me da problema Se recuerda que a mí Me da error con el punticoma Yo pongo la coma Le mandé el ejemplo Pero No me termina Haciendo la Pero Espéreme Espéreme Quiero ver la foto ahorita Quiero ver la foto de la fórmula Este No le ha puesto Después del C11 Juan Carlos Después del C11 Coma Tiene que poner el signo de Ángsper Para poder concatenar Exacto Exacto Este Este es el que no he puesto Cuando la pongo Me tira este error Ya se lo muestro Porque ahí se las dos Ahorita lo reviso aquí Vaya Igual Indirecto Hay una coma Póngale ahora el punto y coma A ver si ahora Él quiere coma Es que como su máquina Es así Y un día con coma Y un día con punto y coma Ah No Perdón Aquí no va nada Juan Carlos Quítele la coma Que aquí C11 lo concatenamos Sin coma Ni punto y coma Ah ok Ahorita lo intento Ahorita Ahorita Sí Sí Exacto 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 Maestra Eso es Eso es La coma La coma No pero es que En este ejercicio No va coma La coma La tiene que utilizar Para que no le dé error Aquí en la función Sustituir Aquí en cada una De estas funciones No va a Incluir Ni coma Ni punto y coma Miren Solo C11 Concatenar Comillas Y abajo Y la La anidación Sí Ok Gracias Hoy sí Hoy sí Hoy sí Complételo Entonces Este Vamos a ver Cual otro modelo De celular Yo ya tengo Motorola Creo que aquí Únicamente El primero Miren Cero existencia ¿Verdad? Ahí nosotros Podemos corroborar Con la base De datos Cada una De sus características Y nosotros Aquí nos enchivolamos Y metemos otro ¿Verdad? Lo cruzamos Pues entonces Ahí Va a estar Malo El sistema De consulta Que hemos Elaborado Porque no nos Va a generar Allá Los resultados ¿Verdad? No nos va a generar Las muestras Las características Que nosotros Necesitamos Vamos a ver Voy a agregar Estos Son los que me Falta Este precio Sería para Vamos a ver Y el problema Y el problema Y el problema es Que si están Con mayúsculas Si están Con minúsculas Pues así Deben de ir ¿Verdad? No podemos Nosotros Cambiar eso Porque ya están Los nombres Así Todo eso Se debe de arreglar Pero en la base De datos Ya tenemos Ahí el precio Vamos ahora Con el Vamos a ver Uh, no me funcionó Vamos a ver Qué pasó En el caso Del Del color Vamos a ver Una referencia Válida Cuando ya uno No genera error Nos tenemos Que ir al Administrador De nombres Y definitivamente Venir a Buscarlo ¿Verdad? Este si está Bien El del color Es el que no Me está funcionando Y tampoco Me lo ha reconocido Porque no me lo Ha guardado Vamos a ver Cuando Cuando Usted está Guardando uno Y él Activa otra Celda Creería De que ahí Cometí Un error Vamos a ver Me lo devuelve Para este Voy a eliminar Este Para ver Si ahora Me va a dejar Guardar este Este es el Del color Ahora Voy a pasar A este Este es el De las existencias O 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 Este es el De la Memoria Memoria Y tenemos El Micro Vamos a ver Vamos a ver Si ahora Cuando Activemos Aquí los Sony Si no Si no Queremos Nosotros Estar Escribiendo Aquí Verdad Los Modelos De los Celulares Acá También Podemos Crear Una Lista Verdad Para que Cuando Nosotros La Activemos Acá Igual Aquí se Activen Los Modelos Y si no Pues Los Podemos Estar Escribiendo Este Es el Único Que me Generó Error Miren Cuando No Lo Hemos Guardado Verdad Ahí Está La Referencia Que nos Va A Mostrar Vamos a Ver Es Este Vamos a Ver Que ahora Ya se Solucionó Ahí Está Verdad Una Vez Que ya El El error Que él Está Dando A la Hora De Guardar O Que le Activa Otra Celta Ya Está Solucionado Pues Ya Con Ese Ya Que no Nos Va A Generar Ningún Error Nos Faltaría Uno Que es Este Para Tener Un Modelo De Cada Marca De Celulares Miren Nos Pasaríamos Unas Dos Horitas Ahí Guardándolo Bueno Si uno Solo Se Pone A Hacer Eso Pues Lo Hace Un Poquito Más Rápido Tener 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 Aquí tenemos la existencia. La memoria y el micro. Ahí está. Ahora sí podemos cambiar. Y ahí los tenemos todos. Miren. Las cinco. Las cinco marcas de los celulares. Un modelo para cada marca. Porque no nos alcanza el tiempo para cambiarla. Hacerlos aquí todos. Pero el practicar ya uno va permitiendo que lo haga mucho más rápido. Y aquí tenemos ya sustituir. Todo esto se evitaría si los nombres se pusieran unidos. Porque no tendríamos que utilizar la función sustituir. Y aquí estar anidando con este guión bajo pre. Pero como les digo. Lo importante es tomar en cuenta cómo está escrito ya los nombres en las bases de datos. Más adelante creo que tenemos un ejercicio similar a este. Pero es mucho más grande. Tiene mucho más características. No sé si está en la segunda o tercera semana. Se llama de comparación y entonces hacemos dos sistemas de estos para que podamos comparar, ¿verdad? El precio. Porque el color no es tanto de comparación, ¿verdad? El precio, lo que es la memoria, el micro y las existencias de los productos que se tenga. Entonces es similar, pero de esto vamos a hacer dos. Y como les digo, las características de los celulares son muchas más. No recuerdo si está por ahí en la segunda o tercera semana. Estoy viendo por aquí que aún están mandando, ¿verdad? Y aquí hoy en la mañana, no sé por qué en este grupo quizás alguien comentó que no habían activado la cuenta. Porque solo en este, en el otro grupo que tengo, no les pidieron que mandaran ahí evidencia de que han podido activarla, ¿verdad? No sé a qué se deberá eso, como les digo. Si alguien reportó que no la podía activar. O si en el registro, pues han visto que ustedes no han ido contestando los laboratorios. No sé también si se deberá a eso, ¿verdad? De que ya hoy es último día y no sé si han visto que no han trabajado los laboratorios y quizás quisieron comenzar a tener en cuenta quiénes son los participantes que ya pudieron entrar a la plataforma para desde ahí partir y decir, ya pueden entrar, ya tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? ¿Por qué razón no han contestado los laboratorios o no sé cómo les soy sincera? ¿A qué se deberá? Porque en ningún otro grupo habían pedido eso, que mandaran evidencia de que ya la pudieron activar, ¿verdad? Pero de nuevo, viniendo a ese mismo tema, que por ahí alguien ahorita acaba de mandar la evidencia que ya la activó, que ya pudo entrar, pues de nuevo les recuerdo, ¿verdad? Que son cuatro laboratorios cortos los que tienen que tener ya resueltos para el día de ahora estos cuatro laboratorios cortos. Y la importancia de que vengan también a ver acá lo que es la pestaña progreso para que usted también tenga como evidencia, vamos a ver, de ser posible, pues tómele fotos, ¿verdad? Para que usted tenga evidencia de que usted ya completó lo que es la primera sección. Miren, la primera sección, ¿verdad? Acá si usted ya resolvió los cuatro laboratorios, ¿verdad? Este día que es el último día de la primera sección, de la primera semana de clase, pues entonces usted acá ya tiene que tener como mínimo en un 80% y como máximo, ¿verdad? En un 100%, es decir, que lo resolvió todo bien o que si se equivocó, pues lo utilizó su segunda oportunidad que tienen o hasta una tercera, no sé cuántas, pero pues lo pueden resolver varias veces, ¿verdad? Para con eso pues llegar a su nota de un 100%. Entonces cuando usted ya haya terminado, viene y le toma foto también como evidencia de que usted ya trabajó por si en algún momento aparece en el listado de participantes que no han completado, porque hay un momento que mandan ahí en los grupos un listado de participantes de los que aún no han trabajado, ¿verdad? No les aparecen notas y hay participantes que mandan evidencia de que si ellos ya lo trabajaron, pero que no saben por qué están en ese listadito. Entonces hay que respaldarse, ¿verdad? De todas esas formas para tener uno como decir, sí, yo ya trabajé, aquí está mi progreso en la plataforma, ¿verdad? Entonces así volviendo al tema, pues así es como se trabaja este sistema de consulta, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, no solo con ustedes, la función indirecto, su trabajo realmente es poco. Lo que hace, ¿verdad? El trabajo en sí es todo lo que hacemos al venir a asignar los nombres a la celda, ¿verdad? Es todo este trabajo que realizamos. Ya ella solo viene y en base a esa referencia de que la celda ya tiene en el nombre, pues entonces ella nos muestra, por eso sus argumentos son de referencia, ¿verdad? Porque nos permite realizar esto. Para ir terminando, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios con esto. El que estaba por ahí trabajando que nos mencionó que tenía problemas, Juan Carlos, ¿le funcionó todo un modelo de celular, Juan Carlos? Sí, sí, gracias. Muy bien, este, lo demás, no sé si alguien más estaba por ahí trabajando. ¿Nadie más estaba trabajando por ahí? Pues, todo me ha salido, cabalacito. Gerson, muy bien, Gerson, gracias, que no tuvo ningún inconveniente, ¿verdad? Si uno va siguiendo los pasos, pues, y como les digo, las funciones aquí, pues, esta solo es indirecto y concatenar, ¿verdad? Ahí con la abreviatura, no es que estamos anidando aquí 10 funciones, no es tan difícil, siempre uno y cuando haga lo correcto que es guardar los nombres. ¿Alguien más que lo estuviera trabajando? ¿Nadie más? ¿Se encontraba? ¿Todo bien? Muy bien, y los demás, pues, los que lo hacen después con el video, pues, también ahí, ¿verdad? A llevarlo paso a paso para que todo le salga bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Por esta primera sección, esta primera semana que ya terminamos. Recordarles que el día de mañana no tenemos clase, nos conectamos de nuevo el día lunes para iniciar ya lo que es la segunda semana, segunda sección de clases. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, y hasta el día lunes. Buenas noches, Marilyn. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente, para todos, bendiciones. ¡Gracias!